6 de la mañana, 55 minutos. Mirá qué plano este. Mirá lo que hace la 1. Señoras y señores, vénganse porque vamos a compartir el pronóstico extendido para las próximas horas. Vamos a pasar por diferentes condiciones del tiempo este fin de semana, aunque las probabilidades son bajas y por ahí podríamos, por momentos, tener mejores condiciones de lo que aquí en pantalla aparece, digo, porque aparecen íconos de lluvias y demás. Vamos a hacer un repaso de lo que va a ser el fin de semana. Sacamos la libretita y dale que es viernes, señoras y señores. Pasamos por el sábado, o sea, mañana en zona sur y en zona norte con buenas condiciones del tiempo. Ping pong hacemos porque, pero temperaturas elevadas y eso se debe al ingreso de aire cálido y húmedo que va a garantizar un sábado de buen tiempo, reitero, en zona sur y norte con temperaturas entre los 23 de mínima y 34, que es la máxima provincial en posadas, que tendrá 38 de sensación térmica, temperaturas que se van a repetir el domingo. Pero antes, vamos a las temperaturas en zona norte, 21 de mínima y 32 de máxima. ¿Qué va a pasar en zona centro provincial? Chances de chaparrones, sobre todo en la zona centro para el sábado, donde puede darse de manera aislada, por supuesto, entre San Vicente y 2 de mayo. Entre el departamento Guaraní y el departamento Cainguas podrían generarse algunos chaparrones. Cierta inestabilidad mañana sábado. El resto de la jornada y el resto de la zona va a tener buenas condiciones del tiempo, de manera muy aislada. Por ahí se formarán nubes de lluvias y a lo mejor no precipita, pero hay que incluirlos en el pronóstico. 21 de mínima, 31 grados de máxima. Y el domingo, esas mismas chances, va a tener la zona sur, fíjense, el domingo, con chances de chaparrones y quizá alguna tormenta de manera aislada en horas de la mañana. Ya el mediodía va a mejorar y eso va a hacer que las temperaturas sean elevadas. 26 ya para comenzar la jornada y 34 de máxima con 38 o incluso 40 de sensación térmica. A pesar de estos chaparrones que pueden generarse el domingo en horas de la mañana debido a este intenso calor y el ambiente que se genera. Domingo en zona centro también, algunas chances de chaparrones. 23 de mínima, 30 de temperatura máxima. La temperatura mínima estará acá, en Aristóbulo del Valle, en zona centro. Y en el día domingo, fíjense que el fin de semana para la zona norte no presenta chances de chaparrones. 26 de mínima, 31 grados de máxima. Hicimos planes, quedó claro. La verdad es que el panorama no es tan malo. Yo diría, podemos hacer cualquier tipo de plan este fin de semana. Por las dudas, puede llegar a caer alguna gota. Pero por lo menos en horas claves, por ejemplo, mediodía y noche, las condiciones uno espera sean las ideales. Salvo, salvo en zona sur, el domingo al mediodía que podría presentar cierta inestabilidad. El resto, podemos sacar la mesa afuera. Me parece que abajo, bajo techo va a tener que ser la mesa este fin de semana. Bajo del ventilador inclusive porque va a hacer mucho calor. Pausa y seguimos con más Hola Misión.